Lo consideramos importante destacar y es la posición que expuso en el día de ayer la FINJU. La FINJU es la Fundación Institucionalidad y Justicia, que usted puede creer o no creer en las posiciones que ha expuesto la FINJU en la República Dominicana. Pero algo que dijo ayer y en lo cual yo estoy de acuerdo y es cuando se refiere al caso de César Peralta. César el abusador, que ya el mundo entero conoce la suerte que está corriendo en este momento. La FINJU me plantea y dice que no es verdad, no es verdad, ni es posible. Y estamos de acuerdo que César el abusador, un capo de esta naturaleza, donde tenía decenas de años operando en la República Dominicana, pues pudo haberlo hecho sin la complicidad de estatales, de algunas figuras del gobierno o del Estado como tal que pueda operar sin la complicidad. Yo creo que esta es una declaración que hace este presidente de la FINJU, quien es Castaño Guzmán, donde hizo esta exposición en el día de ayer, que él dice, bueno, no es posible que César Tulio Castaño Guzmán pudo operar tantos años en la República Dominicana a este nivel, sin la complicidad estatal. Igual que Agosto, igual que Toñoleña, igual que toda esa gente. Yo entiendo que estas declaraciones que da FINJU a través de su vicepresidente ejecutivo, pues deben ser investigadas y que esto pueda llevar hasta las últimas consecuencias. Cuando digo esto, me refiero a que ciertamente en algún momento se deja conocer hasta qué nivel fue la complicidad estatal de la cual le permitió a César el abusador operar tantos años de manera intocable en la República Dominicana. Mira, y esto es porque la FINJU también hasta cierto punto hace una declaración genérica, porque es una declaración genérica, ¿por qué digo que es genérica? Porque eso lo sabe todo el mundo, o sea, es obvio, es algo de obvio. Sí, pero la posición de la FINJU, serio, debe ser hacer la denuncia. Hacer la denuncia, ok. Ellos no son tribunales. No son tribunales, son denuncias, pero oye, es que también la FINJU no puede dar otras declaraciones que no se hace una declaración genérica, porque si tú te pones a pensar, la FINJU dice así, pero si hace una declaración directa que la puede hacer y que sabe, porque son instituciones que no somos como nosotros, esas instituciones saben todo lo que pasa en este país. Saben todo lo que pasa en este país, esas instituciones. No estuviéramos todo como está hoy, como está hoy Marino Zapete. Precisamente en realidad hoy se está conociendo. Por sus declaraciones y por sus argumentos que tiene de manera frontal con los encargados de administrar justicia y administrar el Estado. Tú entiendes, entonces, ahora mismo la comunicación es un producto que ahora mismo está como si fuera en el mercado, vendiéndose al mejor postor. Hoy hay dos situaciones importantes que se están conociendo en la justicia de la República Dominicana, y es ese caso de Marino Zapete, donde en el día de hoy periodistas como Uchi Lora, como Atalán Salazar, pidieron a los periodistas dominicanos acudir, acompañarle al Palacio de Justicia, porque se va a conocer esta situación por la que está atravesando el destacado y agresivo, aguerrido periodista Marino Zapete. Y otra situación es... Lo bueno de esa presentación, que vamos a darnos cuenta quiénes son los periodistas bocinos y quiénes no, porque lo que es los bocinos no van a ir. Y otra situación que se va a decidir, que pudiera decidirse en el día de hoy, es la que tiene en sus manos el Tribunal Constitucional, y es que podría decidir, digo yo, digo yo, la suerte del presidente, el expresidente Leonel Fernández, porque el Tribunal Constitucional va a conocer en el día de hoy, si realmente el presidente, el expresidente Fernández, hay razones que le puedan impedir ir como candidato por la fuerza del pueblo en el día de hoy. Además, hay una situación, y es que también se espera, se puede decir en el día de hoy, es que si el presidente Fernández puede ir como candidato, si los demás que están en una situación parecida a la que está atravesando el expresidente Fernández, también pueden hacer lo mismo. De declarar que el expresidente pueda ir como candidato, si los demás que participaron en las primarias del PLD y del PRM, también pudieran hacer lo mismo, ir por otro partido en las próximas elecciones. Después de que la Junta reconoce el color, el logo, la Junta, y lo reconoce como partido, porque ya no es un movimiento. ¿Cuál será la decisión de él? No, porque son procedimientos, sí, pero son procedimientos diferentes. Sí, pero... Este es tanto Martín, sometiendo una especie de marca ante la Junta, que pueda reconocerlo o no. Fue reconocida, ahora bien, hay otros procedimientos contra el... Entonces, ¿qué va a decir el pleno? Bueno, pero ya él tiene un partido, tiene todas sus cosas, él no fue candidato nunca, él fue aspirante, ok. Sí, pero es una de dos. El Tribunal de Condición puede decir dos cosas. O permite que el candidato Fernández pueda ir como por la fuerza del pueblo, o por lo que sea, el asunto es que si pueda ir o no como candidato. Entonces, hay otra disyuntiva, y es que si eso aplica para los demás candidatos que estuvieron en la misma condición y situación de Leonel Fernández. Mero para los ganadores. Entonces, me imagino, me imagino que esa es otra cosita que tiene el tribunal constitucional pendiente. No, no, para los perdón, pero para los ganadores no hay situación. Si tú te fijas, los ganadores ninguno se fueron de sus sitios. Claro, los ganadores están ahí. Oye, tienen el amor y el... Donde tienes que estar. Oye, tienen el amor y tienen todo del otro lado, pero sus intereses están de este lado. Así que vamos a ver qué va a pasar, cuál va a ser la decisión del máximo tribunal, el tribunal constitucional que tiene bajo su responsabilidad conocer esta situación de Leonel Fernández Reina. Así que vamos a ver qué va a pasar en el día de hoy con la situación del periodista Marino Chapey. Tenemos listos, Mr. José, por ahí los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. ¿Están listos, José? Ok, así que vamos a sacar un poquito el monitor para que Sergio, con sus dificultades visuales que tiene, ¿verdad? Producto de la edad, Sergio. Sí, claro, claro. Visualizar, ¿verdad? Los titulares. Precisamente hablando del caso de Marino Zapete, pues en el día de hoy en su Twitter, periodista Uchi Lora, pues, Twitter ahí dice, Los periodistas dominicanos estaremos mañana, o sea, en el día de hoy, en la sala de audiencia, porque lo que tratan de hacerle a Marino Zapete nos compete a todos. Es nuestro oficio y es el derecho de cada ciudadano a la libertad de información, tuiteó el periodista Uchi Lora en su cuenta. Es un peligro grande. Todo lo que es coartar la libertad de expresión y de prensa, eso es uno de los signos y signos de intolerancia y de que se avecina una tiranía de la información. Así también la periodista Altagracia Salazar, pues, se suma a esta posición de Uchi Lora y dice, Buenos días, arriba, a las nueve de la mañana es la audiencia de Marino Zapete en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. También es la audiencia mía y la de todo aquel que crea en el periodismo decente, la libertad de expresión y la lucha contra los corruptos. Publicó en su cuenta la periodista Altagracia Salazar.